¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Bienvenido a Mankera! ¡Esta Mankera es el episodio número 17 de Mundo Estelar! Y como no, estamos aquí acompañados por el señor Manuel, el sexy, Reston Canarias. ¿A dónde estás mirando? ¿A dónde estás mirando? Estoy mirando al sol porque necesito inspirarme para esta canción. Es una canción profunda que sale del fondo de mi corazón. Algo que debo dedicarte, solo para ti, porque eres mi única razón de existir. Aquí va, con todo mi amor, esta canción. ¡Me das miedo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desea mi Reston! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias, guapo! ¡Gracias! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Te estás pegando con la mano! ¡Te estás pegando con la mano! Mira, así, mira. Te acaricio, ¿vale? ¡Gracias, Manu! Y ahora, el regalo de cumpleaños. ¿Qué regalo? ¡Bien! ¡Ano, espérate, que cumple 20 años! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. ¡Esperate, que tengo 27 antorchas encima! ¡Ah, mira, es el 27 de octubre, 27 antorchas! ¡Vale, pues! ¡Gracias! ¡No, me has dado 19, eh! ¡Me cago en! ¡Vale, gracias! Bueno, como podéis ver, hoy es un día especial. Hoy es mi cumpleaños, cumple 20 añitos. Así que, bueno, de verdad, antes de empezar con este nuevo episodio de Mundo Estelar, quiero dar las gracias a todo el mundo. Hay un Enderman arriba en el tejado. Quería dar las gracias a todo el mundo que me hagan felicitado por Twitter, por Facebook, por todos lados, por los comentarios de YouTube también. ¡Pero vamos a subir de alguna vez ya! ¿O qué pasa aquí, tío? Que nos vamos empujando, tío. Esto que... De verdad, muchísimas gracias porque ya ayer por la noche... ¡Lololol! Que viene, que viene. Venga, hasta luego, compañero. Se ha partido la pierna. No tengo flechas. Venga, vamos a reventarle. Vente para acá. Pues desde anoche a las 12, ¿vale? Según fue día 27 y ya estáis vetando el Twitter de felicidades. O sea, habían tantos tweets, ¿vale? Que no me he cargado. O sea, esta mañana habían tweets sin cargar. Ayer subí más y parte y no pude darle like. O sea, darle fab a todos los likes de los vídeos. Increíble. Así que, verdad, muchísimas gracias. Y lo mato yo. ¡Lolol! Y me ha dado los bloques de césped, tío. Sí. ¡Qué suerte, loco! ¿Dónde lo pongo? ¿Esto lo ponemos en plan el bloque sagrado o algo así? ¿O cómo lo ven? Venga, encima del yunque. ¿Encima del yunque? No, debajo del yunque. ¿Debajo del yunque? Pues nada, pues debajo del yunque. Bueno, ¿qué te pasa si vamos a dormir? Seguimos comentando. Bueno, a ver. Como os estaba comentando, la verdad que estoy muy feliz. Aparte de que es mi cumpleaños, pues, por todo el apoyo, de verdad. O sea, me da muchísima alegría. Me hace muchísima ilusión levantarme y empezar a ver tweets. Pero cuando digo tweets, digo por lo menos 200, 300 tweets. Dándome las felicidades con dibujos, con render, con yo qué sé. Recuerdo que un grupo de chicas, Manu, ayer me hicieron un vídeo en el cual salían diferentes chicas con una foto en plan Felicidades Masi, Felicidades Masi, dibujos y todo eso, ¿sabes? Así que, verdad, un saludo para todas las alcachofas y demás personas que también estaba Yonis, ¿eh? A mí estaba Yonis ahí metido. Yo no sé cómo... Gogeta, tío. Es que hasta en los vídeos aparece. ¿Cómo lo hace el maldito Yonis? Sí, sí, o sea, se mete en dos lados, ¿eh? Bueno, ¿qué ibas a decir, Manuel? Coméntame. Que no sé si lo sabes, si te has dado cuenta, pero tú eres una persona muy querida en el mundo de YouTube y tú platanitos, iba a decir tú, tus platanitos te quieren mucho. Sí, los platanitos, los plataguis, los plataguis, que no me va raro, loco. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, estoy muy feliz. O sea, estoy muy contento. Es un día muy especial para mí, no solo por que estoy con mi familia, porque estoy con los amigos también aquí, pues que me felicitan como Manu, que, bueno, tiene esa canción con esa voz tan suculenta que me conmueve, ¿sabes? Pero bueno, temas aparte, de verdad, me siento muy orgulloso por días como estos en los que, bueno, estáis vosotros para alargarme el día y pienso que, aunque yo me levante, ¿no? Me sienta como una persona cualquiera, para muchas personas soy alguien especial, bueno, somos alguien especial, igual que cuando Manu, pues cumpleaños. Manu, ¿cuándo es tu cumpleaños? A ver, para que la gente lo sepa. Venga, ¿cuándo es tu cumple? Mi cumpleaños es dentro de... a ver, a ver, ¿a qué día estamos? ¿El día 27 de octubre? De unos 20 días, mi cumpleaños... Pues mira, justo, mi cumpleaños es el 17 de noviembre. El 17 de noviembre, atención, cumpleaños de señor Mr. Manuel, así que más o menos pues Manu sentirá lo mismo que siento yo, que de verdad, o sea, estoy súper feliz y hoy tenía ganas de estar en el mundo de este lado, ¿vale? Ya sabéis que desde la semana pasada no subíamos ningún vídeo, simplemente porque el servidor, ¿vale? Se cayó y tenían que pasarlo de máquina, entonces ya lo tenemos cambiado otra vez y ya estamos en otro servidor diferente con otra IP diferente, así que si tenéis la IP de hace, ¿te acuerdas de hace un montón de episodios que salió la IP sin querer? Pues esa ya no vale, tranquilo, es que estamos en otro servidor totalmente diferente. Ahora tenemos una nueva y ya la descubrierais cuando Manu vuelva a hacer otro directo y se le olvide taparla. Correcto, entonces a ver, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues bueno, el otro día... Pero que tenemos Wiley, que tenemos Wiley. Eso, igualmente tenemos Wiley, lista de Wiley. Nosotros somos Wiley, pues estamos en la Wiley, ¿no? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿O no es eso? Bueno, hoy es tu cumpleaños, así que venga, te voy a hacer el favor de reírte el chiste. A ver, voy a sacar la risa más... Ríete, ríete. Sí, va a ser la risa más original y auténtica de mi persona. Vuelve a hacer el chiste para meterme en situación. Es que somos Wiley, por eso estamos en la Wiley. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ha reído! ¡Qué bueno, chaval! ¡Ostras! Casi me muero de la risa. ¿A que soy gracioso, tío? Bueno, increíble. O sea, me mato todo. O sea, me duele los riñones de reírme, fíjate. Así que bueno, el otro día lo que iba a comentar... Cambió de tema, cual demasiado no le interesa más... Y si cambia de tema... Lo que iba a comentar. El otro día hubo un platanito... Bueno, un platagüey, digamos platagüey, porque estaba viendo la serie Mundo Estelar. ¿Qué me pasó, vale? Una foto en la cual recreó esta sala exactamente igual. Hice una especie de decoración que me gustó un montón. Con madera y con Stombring. Así que hola, Corner, ¿qué tal? ¿Cómo está? Stombring Inside. Me gustó mucho la decoración. Lo que pasa es que perdí el tuit. Pero más o menos recuerdo que era algo así. En plan con slabs, luego poniendo troncos de madera. Creo que por aquí así poner tronquitos estaría bastante bien. Y creo que puede quedar una sala de cofres bastante buena. Así que un saludo, señor Platagüey, por ayudarnos a confeccionar esto. Y a todo esto, ¿te acuerdas en Subía Platano 3? Cuando hubo también un platanito que hizo la casa que teníamos exactamente igual. Y mirad que la casa de Subía Platano 3 es gigante. O sea, era grande. Sí, sí, la gente se aburre muchísimo. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por todas las sugerencias que nos dais. Tanto en Twitter como en los comentarios. Que a veces cometemos follos muy tontos. No solo aquí en Subía, sino por ejemplo en los juegos del hambre, en Skywalk, que tenemos patanos diamantes y no nos los ponemos por eso. Porque estamos tan concentrados en comentar, tío, que es muy difícil a veces darnos cuenta de las cosas. Y para eso estáis vosotros. Así que bueno, a ver. Eh, Manu, ¿qué andas haciendo? Que no te he visto por acá. Eh, eh, buscando unos materiales importantes que necesitamos para una constitución que quieras hacer. Tú no te vas a obviar que yo estoy en ello. Ah, vale, estás en ello. Eh, sí, es como también hay dos tipos, ¿no? De comentarios, lo que dices tú, de que se nos olvidan cosas. Y bueno, o no vemos algo en Skywalk o lo que sea. Y después, como ayer, por ejemplo, estamos jugando en Vallayo. ¿Sabes? Y ya se lió otra vez en los comentarios del directo por el tema de ¿Pero sois unos quejicas? ¿Os quejáis por jugar contra gente con lab? ¿Por qué os estabais enfadando y no sé qué y no sé cuánto? Y yo, vale, vale, vale. Yo ya, yo ya ni me meto ahí. Si vosotros pensáis que nosotros estamos enfadados y tal, yo ya. Tú tienes algo que decir el tema. Yo, de hecho, después de terminar el directo, cogí la puerta y le metí un piñazo. Sí, sí. Yo el monitor derecho lo rompí de un golpe también. El monitor derecho. ¡Wow! Tienes dos monitores. ¡Wow! O sea, quiero que sepas que por ser youtuber, Masi, tienes totalmente prohibido. Pero prohibido, ¿eh? Quejarte en un vídeo o decir que algo no te parece bien o que algo no te gusta. Como lo digas, la cagaste, ¿eh? Eso solo lo pueden decir las personas normales. Igual que lo de salir a la calle, que los youtubers lo tenemos prohibido. Pues eso. Salir a la calle, ¿qué es eso? Yo cuando mi madre me manda a comprar el pan, hago... ¡Ah! ¡Me derrito! Como los vampiros, ¿sabes? Hago así, tío. Pero nada, igualmente. A ver. A ver si es verdad que... A ver si nos cabreamos de verdad, ¿vale? Tener en cuenta que nos saldríamos del juego. Eso es lo primero. Porque no voy a jugar a un juego al cual me hace cabrear. Y no, no estábamos elojados, ni mucho menos. Es simplemente un apunte. A nosotras sabéis que nos gusta disfrutar del juego. Y a veces cuando hay un poco de lag, la experiencia del juego cambia muchísimo y molesta un montón. Porque ya os digo que nosotros queremos jugar lo mejor posible. Y a veces el tema del lag... Yo lo digo antes. Antes yo tenía lag. Cuando tenía la conexión de plátano, tenía lag. Y yo decía, pero es que jugar con lag es peor. Pero no, no, no. Cuando uno cambia de conexión y tiene una buena y te toca contraria el laggeado, te das cuenta que en verdad tener lag es bueno. ¿Por qué? Porque, vale, tú tienes lag, ¿no? Y tú ves a la gente a tirón. A ti te ve a tirones porque tú eres el que tiene lag. Él se queda quieto en donde estás tú pegando, ¿no? Pero tú realmente no estás ahí. Estás en otro lado. Y el otro realmente sí está ahí. Entonces tú le pegas y él a ti, ¿no? Algo así, ¿no, Manu? Tú me has entendido lo que he querido, ¿sí? Bueno, platanitos. Estoy grabando esta parte. Después de haber terminado el episodio diréis, pero Masi, ¿por qué has grabado después? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, resulta que a partir del minuto nueve más o menos de la grabación de este episodio ha ocurrido un error y se tapa mi voz con la de Manu. O sea, se ha desincronizado todo. Cuando hablo yo, habla Manu. Y bueno, es que es gracioso porque es un episodio supuestamente especial donde hacemos cosas del cumpleaños y demás que vas a ver ahora. Y es que encima el action me ha troleado, ¿vale? Y por ejemplo vais a ver ahora que vamos a cantar y yo canto totalmente desincronizado de Manu. Así que bueno, espero que disfrutéis del error de grabación, ¿vale? Como habíamos hecho un montón de cosas, habíamos hablado de cosas muy interesantes, pues no queríamos volver a grabar el episodio porque ya no íbamos a poder repetirlo todo ni de Fly porque ya habíamos soltado todo lo que teníamos que soltar. Así que verdad, os pedimos perdón porque ha sido algo fortuito. Es la primera vez que me pasa algo así cuando grabo un episodio. Así que bueno, os dejo con los mejores momentos de los fails de este episodio. El gran cumpleaños faileado de la vida. ¡Cuidado que me ha costado conseguir el huevo de la lejita! No sabemos cuánto es la leche de las vacas, que no hay animales cerca de ahí casi. Venga, venga, venga. Perfecto, sacamos una foto para la mientira o no? Cantemos juntos, Marcos. A ver, espérate. Aquí, pégate, pégate aquí. Aquí, mira, mira para aquí. Ahí, ahí. Vale, vale. Sí, sí, sí. A ver, no se ve, no se ve. Deberías poner nada aquí detrás. Ahí, ahí. ¡Wow! Ahí está, perfecto, ya está. ¡Ole! Aquí, vale, vale. ¡Oh! Jotito. ¡Venga, venga! Vale, y ahora... ¡Feliz cumpleaños, Feli! ¡Me deseo yo a mí! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Bravo! ¡Porque es un chico excelente! 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 ¡Ah! Espérate, vamos a invitar a este... ¡Venga, venga! ¡Te invito a mi fiesta de cumpleaños, guapo! ¡Pero vente, vente! ¡Que está en el agua! ¡Arquero! ¡Pero que me dispara! ¡Manu, que quiero invitar al arquero para que venga a la fiesta y no viene! ¡Manu! ¡No! ¡Me vas a poner 20 tantorchas! ¡En serio! Espérate, cariño, que te estoy colocando la 20 vela. Espérate, espérate, espérate. ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! Ahí tiene. Ahí es 19 y está en la 20. ¡Va! ¡Sopla las velas! ¡Ah! ¿Quieres que las sopla así? ¡Pero, espera, espera! ¡Pero lo puedo encima de la tarta! ¡Para que salga épico! ¡Sopla las velas! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Venga, venga! ¡Pérate, espérate! ¡Ay! ¡Ay, que estoy resfriado! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cierra la tarta! ¡Cierra los ojos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Espera, espera! ¡Cierra los ojos! ¡Cállate de cara! ¡Cierra los ojos! ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Clar, claro! ¡Ahí! ¡Ahora pide un deseo! ¡No! ¡No puedo ponerme! ¡Para ti, para ti! ¡Ah, vale! ¡Pero pido 64 diamantes! ¡Va a poner! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Chu! ¡Eh! ¡Esto está un poco oscuro! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tía! ¡Para la antorcha, corre! ¡No, no, no! ¡A tomar por culo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Haga la torcha para, torcha para, torcha pan! Pero yo me siento ya un poco mayor, me está haciendo ganas, tío, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, María, que se sienta al tener 20 añitos ya! ¡Oye, que luego puedo comer la tarta! ¡No, no! ¡Pégame, pégame para regenerar! ¡Pégame, pégame! ¡Oh! ¡Dios, en serio! ¡Me vas a dar ese tono a serio! ¡Pégame por mi cumpleaños! ¡Oh, qué regalo más bonito, Manu! ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Ya, ya, ya! ¡Que me matas! ¡Que me quedan dos corazones! ¡Uy, ya, ya, ya! ¡Tengo dos corazones! A ver, vamos a comer un poquito de tarta. ¿Es que es de plátano? Yo puedo, yo puedo probarla. Es una tarta de plátano. ¡Está muy rica! ¡Mmm! ¡La tarta de cumpleaños! ¡Vamos! ¡Cómo nos hemos lucido! ¡Viste, te abuso tu regalo! ¡Sí, bueno, ya solo queda medio regalo, tío! ¡Ah, que se me ha apagado la pantalla! ¡Vale, ahora! ¡Eh! ¡Como más! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Queda un cachito! ¿No dejamos para nadie más? Quedan dos cachitos. Sí, vamos a guardar para el próximo invitado. ¡Vale, vale, vale, vale! Dejamos ese cachito, venga. Para el próximo invitado que venga, lo resquicio de la tarta. Bueno, yo creo que ya podemos ir dejando este episodio por aquí. De verdad, muchísimas... ¡Lol! ¡La tarta se ha perdido, en serio! ¡Nada, nada! Te la has comido, ¿no? Te la has comido, ¿no? Sí, sí, me la he comido, me la he comido. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Manu también por este regalito tan épico que habéis hecho aquí en este episodio 17 de Mundo Estelar. Muchísimas gracias a todos por las felicitaciones. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Estelar. Como en el episodio número 18, que han dado el señor Manuel. ¡Hasta otra vez, hermanitos! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Lol! ¡Woohoo! ¡Adiós! Gracias por ver el video.